Y Suba, le quería consultar por la cuestión de los casos y de las confirmaciones, más que nada por una discusión que se está dando en San Nicolás sobre gente que está con un proceso o un tratamiento ambulatorio y que no está yendo al hospital y por lo tanto no se le está haciendo el famoso hisopado para confirmar los casos. Yo no sé si esto es realmente importante, Ana, también te lo comento a vos, el hecho de saber los casos que hay, pero siempre se suele generar una zozobra y una especie de sospecha de que quizás desde las autoridades se quiere siempre tirar el número de los casos para abajo, pero esto por ahí también es normal, tampoco hay una obligación de pasar por un hospital, ¿esto cómo se maneja? No, no, mirá, lo importante es tener fundamentalmente claro para qué nosotros necesitamos el diagnóstico. Si nosotros podemos responder esa pregunta, podemos entender cuál es el sentido de realizar nosotros los estudios. En principio, desde el punto de vista específico, nosotros hacemos los hisopados y hacemos los estudios virológicos a los pacientes que están internados, o sea que tienen un criterio de gravedad, y a ninguno más. Probablemente, salvo en algunos sitios, comunidades de sentinelas, se puede hacer a un determinado porcentaje un hisopado para poder conocer qué problema tiene en la consulta. ¿Y esto por qué lo hacemos nosotros? Porque de todos esos hisopados de internados y algunos que se hacen de forma ambulatoria, todos esos datos sabemos cuáles son los virus que están circulando. Y toda esa información en cada país del cono sur, en esta época, digamos, en esta temporada, toda esa información nosotros la entregamos al comité de expertos y con esas vacunas que sabemos, perdón, que con esos datos que nosotros tenemos de qué virus circulan, se construyen las vacunas que después van a fabricarse para cuando venga la temporada de invierno del hemisferio norte. En el hemisferio norte, cuando empieza a haber circulación viral, los datos de lo que está circulando allá nos va a servir para poder nosotros tener las vacunas acá. Gracias. Gracias.